Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al caer en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. vení, ves las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Salmo 138 Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré ante tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has encrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, humanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia, ni en la rapiña. No os envenezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 117. Alabada Jehová, nación es toda. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba, serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenfainan la espada, y entezan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos eran quebrados. Más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre gallare, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. apártate del mal y no desampara a sus santos, y vivirás para siempre. Más la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Jehová está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. Asecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo el impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera el íntegro y mira el justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos aún adestruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es en Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Salmos 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al que hará en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vení, ves las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebre el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Salmo 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré, Salmo. Me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde. Más al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo. derramad delante de Él. Dios es nuestro refugio. 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 poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 117 Alabada Jehová, nación es toda. Pueblos todos alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 37 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco, no existirá el malo. Observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenfainan la espada, y entezan su arco. Para derribar al pobre y al menesteroso. Para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados. Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre gallare, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto a justo desamparado. Ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo, la boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de Jehová está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando se han destruido los pecadores, lo verás, vi yo el impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es en Jehová. Y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, y los librará. Los libertará de los impíos, y los salvará. Por cuanto en él esperaron. Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza. Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón de la mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su graveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. El santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios la ayudará al caer en la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vení, ves las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Que quiebre el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Salmo 138 Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré, Salmo. Me postraré ante tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde. Más al altivo, mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano. Y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle. Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, En Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, humanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confíes en la violencia ni en la rapiña. No os envenezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 117 Alabada Jehová, nación es toda. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 37 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre hace maldades. deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra Él sus dientes. El Señor se reirá de Él porque ve que viene su día. Los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados, mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán. Acecha limpio al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores lo verás. Vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba. lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos aún a destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al clarear de la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de jehová porque la gloria de jehová es grande porque jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en dios está mi salvación y mi gloria en dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confies en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló dios dos veces he oído esto que de dios es el poder y tuya oh señor es la misericordia porque tu pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía confía en jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos eran quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y vivirán y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz mas los transgresores serán todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego Salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré Salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has encrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impío desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos eran quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira el justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún a destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al que haré en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos Salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová nación es toda pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritó la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo el impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira el justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos a una destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugios el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártatele del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún a destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has encrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos Salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová él los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al que hará en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has encrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resuelaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová nación es toda pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún adestruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será como vida Dios la ayudará al jarear en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ve las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová nación es toda pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo el impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún adestruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será como vida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego Salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré Salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has encrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmos 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate de la tierra y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados más más la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira el justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún la destruidos la posterior de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramá delante de él en Dios Dios es nuestro refugio por cierto por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confies en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra Salmos 117 Alabada Jehová nación es toda pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya Salmos 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados más los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga más el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo limpio sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira el justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún a destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová él los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del altísimo Dios está en medio de ella no será conmovida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra que se derritió y se derritió y se derritió en el fuego. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmo. Me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra. Porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde. Más al altivo mira de lejos. Si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Salmos 62 En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre? Tratando todos vosotros de aplastarle. Como pared desplomada y como cerca derribada. Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía. En Dios solamente reposa. Porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él todo el tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Por cierto, humanidad son los hijos de los hombres. Mentira los hijos de varón. Besándolos a todos igualmente en la balanza. Serán menos que nada. No confíes en la violencia. Ni en la rapiña. No os envenezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios. Dos veces he oído esto. Que de Dios es el poder. Y tuya, oh Señor, es la misericordia. Porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Salmos 117 Alabada Jehová, nación es toda. Pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Salmos 37 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba, serán pronto cortados. Y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Porque el hombre hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo. observará su lugar observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina limpio contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos serán consumidos se disiparán como el humo. el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia y su descendencia es para bendición. Apártatele del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando se han destruido los pecadores lo verás. Vi yo el impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún adestruidos. La posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo Dios está en medio de ella no será como vida Dios la ayudará al clarear en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego Salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré Salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia oh Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos Salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de Él viene mi salvación Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resuelaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios en Dios solamente reposa porque de Él es mi esperanza Él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en Él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de Él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra Salmos 117 Alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Salmos 37 No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía guarda silencio ante Jehová y espera en él no te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes el Señor se reirá de él porque ve que viene su día los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder su espada entrará en su propio corazón y su arco y su arco será quebrado mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados más el que sostiene a los justos es Jehová conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre no serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo el impío toma prestado y no paga mas el justo tiene misericordia y da porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan en todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será destruida los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia la ley de Jehová está en su corazón por tanto sus pies no resbalarán acecha el impío al justo y procura matarlo Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo el impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde pero él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz más los transgresores serán todos aún a destruidos la posteridad de los impíos será extinguida pero la salvación de los justos es en Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron Salmos 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas el altísimo Dios está en medio de ella no será como vida Dios la ayudará al caer en la mañana bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob vení ves las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebre el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego salmo 138 te alabaré con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmo me postraré ante tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas el día que clamé me respondiste me fortaleciste con vigor en mi alma te alabarán oh Jehová todos los reyes de la tierra porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra Jehová Jehová cumplirá su propósito en mí tu misericordia Jehová es para siempre no desampares la obra de tus manos salmos 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto humanidad son los hijos de los hombres mentira los hijos de varón besándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confíes en la violencia ni en la rapiña no os envenezcáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ella una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra Salmos 117 Alabada Jehová nación es toda Pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre Aleluya Salmos 37 No te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía Guarda silencio ante Jehová y espera en Él No te alteres con motivo del que prospera en su camino porque el hombre hace maldades deja la ira y desecha el enojo No te excites en manera alguna a hacerlo malo porque los malignos serán destruidos pero los que esperan en Jehová ellos heredarán la tierra pues de aquí a poco no existirá el malo observará su lugar y no estará allí pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz maquina el impío contra el justo y cruje contra Él sus dientes El Señor se reirá de Él porque ve que viene su día Los impíos desenfainan la espada y entezan su arco para derribar al pobre y al menesteroso para matar a los de recto proceder Su espada entrará en su propio corazón y su arco será quebrado Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores porque los brazos de los impíos serán quebrados mas el que sostiene a los justos es Jehová Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será para siempre No serán avergonzados en el mal tiempo y en los días de hambre serán saciados Mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos se disiparán como el humo El impío toma prestado y no paga Mas el justo tiene misericordia y da Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos Porque Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino Cuando el hombre gallare no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano Joven fui y he envejecido y no he visto a justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan En todo tiempo tiene misericordia y presta y su descendencia es para bendición Apártatele del mal y haz el bien y vivirás para siempre Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos Para siempre serán guardados Mas la descendencia de los impíos será destruida Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella La boca del justo la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia La ley de Jehová está en su corazón Por tanto sus pies no resbalarán Acecha limpio al justo y procura matarlo Jehová Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren Espera en Jehová y guarda y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra Cuando sean destruidos los pecadores lo verás vi yo el limpio y que se extendía como laurel verde pero Él pasó y aquí ya no estaba lo busqué y no fue hallado Considera el íntegro y mira al justo porque hay un final dichoso para el hombre de paz Mas los transgresores serán todos aún a destruidos La posteridad de los impíos será extinguida Pero la salvación de los justos es en Jehová y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia Jehová Él los ayudará y los librará los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron